...le paso a una compañera, otra bruja, de otro programa nos quemaron por brujas, que fueron las compañeras que realizaron el informe, faltamos en la radio, que dio origen en debates, whatsapp, grupos, a pensar un primer encuentro, un preencuentro, y que de ahí se fue moldeando. Muy buenas noches, Celeste Farfán Lagos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Acá estamos, felices, acá las chicas nos están contando lo que fue el encuentro, vinieron muy emocionadas, es lo que pasa con las realistas feministas, las conocés y ya te enamorás, es como una cosa, yo falté, no podía ausentarme de otro compromiso que tenía, parejístico, pero bueno, mandé dos representantes importantísimas. Sí, sí, las hemos visto. Bueno, Celeste, estábamos comentando un poco los ejes, acá las chicas nos decían, uno de la sustentabilidad, otro de cómo conocemos o no conocemos a nuestras audiencias, contanos qué fue para vos lo más destacado del encuentro. Bueno, digamos, en primer lugar lo más destacado es la participación que fue enorme de compañeras no solamente argentinas, sino también de países del resto del continente, había realistas de Guatemala, de Colombia, de Chile, de México, la verdad que encontramos y ser más de 150 radialistas que no nos conocíamos, que hemos logrado romper ese espacio de más confianza que ya teníamos construido, que hayamos logrado convocar a tantas otras, para mí eso ya fue el primer gran hallazgo del encuentro, que nos demos cuenta que somos un montón, que somos cada vez más, que tenemos una historia larguísima, digamos, parte del encuentro, o algunos espacios del encuentro se destinaron a reconstruir un poco la memoria histórica, y la verdad es que los relatos que hemos hecho en primera persona, porque aquellas realistas pioneras que venían de las áreas comunitarias en los 80, en los 70, estuvieron en el encuentro participando, así que esos relatos en primera persona, esa conciencia de que nuestra historia viene de muchos años atrás, y que hoy somos un montón, y que esto sigue para adelante, la verdad es que para mí fue la gran llave del encuentro, y lo que me llevo muchas cosas, pero esa sensación me la guardo así profundamente. Me parece que también en relación a esto de la historia que decías, un poco para construir esa historia estuvimos charlando sobre las estrategias, que nos damos de cara a construir una comunicación feminista transversal, y en eso creo que vos en el panel de la Mesa Latinoamericana preguntaste también sobre las alianzas con las periodistas de los distintos medios, como algo fundamental para seguir construyendo este tipo de comunicación. Tal cual, bueno, la verdad es que esa intervención que dio lugar a un intercambio interesante con compañeros de Chile, sobre todo me parece que da cuenta de un contexto muy local, que existe no solamente este espacio de las realistas feministas que está en constante movimiento, sino también de periodistas feministas o comisión de género, de infinidades de grupos de WhatsApp donde convivimos periodistas de los medios de mayor audiencia y también periodistas que habitamos los medios comunitarios. Esas alianzas, esas confianzas políticas las venimos construyendo desde hace muchos años. Tal vez no pase lo mismo en otros países, como evidentemente contaba la compañera de Chile, donde es mucho más difícil ir a hacer una caracterización muy concreta de lo que son los medios públicos, lo que son los medios privados en Chile. Quizás acá nos vamos a otro tipo de disputas y eso habilita que tengamos otro tipo de alianzas. Y me parece que caracteriza muy este contexto, ¿no? El contexto verde, de Ola Verde, donde han sido clave aquellas compañeras que trabajaban en medios masivos comerciales, en medios públicos, o que de repente son actrices o son productoras, vienen de la cultura, del circo. Esas alianzas para nosotros son una estrategia muy potente, que entiendo que no se repite que existen en todo el continente, pero para nosotros ha sido clave para instalar temas fundamentales, como por ejemplo el derecho al aborto. Y digo, nosotros las que venimos de los medios comunitarios, nos hemos movido con mucha naturalidad por esos temas y por esas agendas históricamente, sin embargo tenemos una gran limitante que tiene que ver con el acceso a audiencia masiva. Y esto a lo mejor se traduce en discusiones serias, para instruir, disfrutar en una dimensión más simbólica, comunicacional y del sentido. Entonces, bueno, me parece que encontramos ahí una buena estrategia de complementariedad. Y esto que relatabas recién, de lo que fuimos recién desde la apertura, se generó como ese debate en torno a las estrategias de construcción de feminismos en los distintos medios. También siguió como replicando ese ruido en los talleres y esas preguntas abiertas que habían quedado. Y luego en los conversatorios, también hablábamos de la reconstrucción del movimiento feminista y de las formas de hacer comunicación feminista en la construcción de las agendas y de la organización propia también, ¿no? Hacia dentro de las diferentes formas. En un principio, que relataban experiencias en Guatemala, en Argentina, cómo las feministas se organizaban. Y luego en la construcción de las agendas, ahí sí pudiendo reconstruir un poco más con lo que está pasando ahora, la marea verde, y poder tener como un panorama más unido de lo que es la historia del feminismo y la comunicación. Sí, tal cual, y evidentemente los diversos contextos han también favorecido la producción de programas feministas, la construcción de los feminismos en la comunicación. Y acá solamente estoy volviendo en el tren Sarmiento, en Moreno, hacia Vizalubro, acá en la capital Sierra, y tengo entrevista a tres compañeros que en los años 80, entre el 88 y el 95, tenían un programa al aire, Las Reinas del Hogar, en FM Moreno. FM Moreno es una radio comunitaria pionera a nivel nacional, y ellas también siendo parte de esa fundación. Y era muy interesante cómo en la conversación, yo les contaba el encuentro, ellas me contaban las estrategias de cómo conocían a sus audiencias, cómo se contactaban con ellas, cómo se vivían en los territorios, en los barrios de Moreno. Y no digo, cómo esas estrategias se van pasando de generación en general, bien casi sin conocernos. Donde muchas veces las agendas son las mismas, ellas hablaban en los 80 de aborto, y nosotros hablamos también de aborto ahora, también hay una preocupación para ver quién se escuchaba, en la violencia de género. Digo, hay una historia, hay un miedo, hay conductor, y que lo interesante lo encuentro, porque pudimos ver que eso no es solamente acá, digamos, en Argentina, sino que es a nivel regional. Entonces, me parece muy importante, porque en este contexto, recuperar esa imagen del árbol que comentaba una compañera, Estefanía de Tucumán, al cierre del encuentro, ¿no? Tenemos mucha historia, raíces muy poderosas, muy fuertes, nutridas por el movimiento de redes comunitarias, por los femininos, por el derecho de la comunicación, por la llegada de la democracia, de la democracia, hay un presente muy robusto y un futuro inmenso, ¿no? Representado quizás en la copa de este árbol de las fuerzas feministas. Así que, sí, la verdad que, bueno, son días de mucha movilización en todo sentido. Te escuchaba, Celestia, y pensaba en el propio trayecto que hicimos nosotras, primero con la Viborera, luego con Viaje en Escoba, en una radio comunitaria, después en una radio universitaria, y ahora en una radio comercial. Y cómo, sí, es difícil conocer a la audiencia, es difícil tener fuentes de financiamiento, nos movemos con mucha naturalidad, con mucha libertad en torno a los temas y a la agenda que planteamos, y logramos construir estratégicamente y creativamente un montón de discursos que circulan por las redes entre nosotras y con otras personas. Por algo hemos logrado sostener debates como el de este año, como el de Niño a Menos. O sea, evidentemente la agenda que proponemos es escuchada, llega y es esperada. Pero en algún punto, y lo hablábamos en el primer bloque, la gran trampa del patriarcado es que nosotras seguimos precarizándonos en medios donde no tenemos fuentes de financiamiento y todo ese contenido que circula igual es a costo de nuestro trabajo no remunerado. Sí, hay un debate que, bueno, yo no participé de ese conversatorio en relación a sustentabilidad, pero acá puedo hablar de mi propia experiencia y del activismo en los medios comunitarios, ¿no? La concepción del trabajo o del activismo en los medios comunitarios no es correcto equipararla a lo que sucede en un medio comercial con fin de lucro, incluso en un medio público. En los medios comunitarios tenemos un sentido social, de acceso a la información. Algunos espacios de comunicación comunitaria conciben que eso que hacen puede concebirse como un trabajo que debe ser en condiciones dignas y muchos otros espacios no. Lo ven como puro activismo, así como militamos cualquier otro derecho, ¿no? En este caso el derecho a la comunicación. Entonces hablar de precarización en medios comunitarios a mí me hace mucho ruido y no concuerdo, digamos, con esa concepción. Distinto es que disfrazado es que abre un poquito de espacio, nos convoca en los medios comerciales que sí tienen fin de lucro y no se nos paga por este trabajo. Ese es otro escenario y ahí, por supuesto... No, yo igual no lo decía en el interior de los medios comunitarios. Digo que en lo que es la construcción social, nosotros seguimos sosteniendo espacios en un montón de lugares del cual se nutren, al menos acá en La Plata. Todo lo que producimos en Méxicoa circula por un montón de lugares y nosotros, aunque estemos en una radio comercial, no cobramos por la actividad y sin embargo esa producción de contenidos circula igual. Nuestro trabajo sigue estando no remunerado, circula, se consume. Desde ese lugar, te lo decía, no al interior del medio comunitario, sino que en lo social, finalmente, muchos, pero no nosotras solas, las periodistas. El generar la agenda de género y toda la diversidad, muchas veces por sostener un espacio, la contraposición es que, por supuesto, lo sostenemos igual aunque no estemos remuneradas. Desde ese lugar lo decía. Sí, bueno, sí, en ese sentido sí, concuerde socialmente y hay que seguir construyendo estrategias porque incluso aquellas que son rentadas, algo salió en el encuentro, cobran menos que un compañero varón. No habla de género, pero está al aire igual, digamos. Y ni hablar, si pensamos en las que operan, por ejemplo, que nos contaban compañeras operadoras que en algunas radios no pueden acceder a la operación técnica de los partidos de fútbol solo porque son mujeres, lesbianas, traves y fran, pero eso es lo que provoca que se pierdan trabajar en las transmisiones más caras de la radio de fútbol, que son los partidos de fútbol. Claro. Entonces, este techo de cristal, pared de cristal, digamos, la imposibilidad de acceder a los puestos mejor remunerados, como por ejemplo la conducción de los programas más coidos, ¿no? Ustedes hablaban de que faltamos en la radio. Sí. Y esto de no conducir los programas de la primera mañana, a los más escuchados, no solamente es una violencia simbólica, obvio, ¿no? Es la reproducción de la desigualdad en los medios de comunicación, sino que también es una violencia laboral. Porque acá nadie desconoce que quien conduce el programa de la mañana tiene un sueldo abultado, digamos, tiene un mejor sueldo que la que hace la columna de espectáculos, pero seguro. Entonces, esa imposibilidad se traduce en condiciones de mayor fetalización y de menos ingresos. Entonces, sí, en ese sentido, yo hablo específicamente de este sector, es importante que valoremos este espacio porque nos interesa seguir utilizando una agenda ahora a la tercera columna, que ya va gratis, bueno, de existir las cosas. Claro. Una de las cosas también que me quedé pensando, nosotros no nos pudimos quedar en las conclusiones, así que te vamos a pedir un poco que nos cuente qué sucedió en el marco de las conclusiones del último día, pero una de las cosas que nos quedamos pensando también es las estrategias que nos damos para llegar a aquellos sectores que todavía, digamos, no nos escuchan, aquellos sectores que todavía no están inmersos en las problemáticas, en los debates que planteamos desde nuestros proyectos. No sé si algo de eso se charló en el marco de las conclusiones y querés contarnos un poco qué sucedió el lunes. Sí, mira, lo que concretamente, digamos, circuló esta posibilidad, que veremos cómo la vamos operativizando y acá la falta de recursos es fundamental, que tiene que ver con poder proponernos estudios serios de audiencia, conocernos a nuestras audiencias, investigar a través de qué plataformas nos escuchan, eso surgió como una de las conclusiones del taller de estrategia que tuvo ahí la maestra de las maestras, de ella mayor, y eso apareció en las conclusiones, como una decisión, como una demanda, como una participación, de conocer bien quiénes no. Pero más en general de las conclusiones, de lo de las audiencias, la gran novedad, digamos, es que, bueno, va a haber encuentro de realistas 2019, y se generó ahí un grupo de compañeras que tomaron la responsabilidad de convocarnos para principios del 2019, para hacer este reencuentro, igual que hicimos ese año, para allí sí gestar esta nueva comisión organizadora que piense un encuentro, donde evidentemente el tema de las audiencias va a aparecer, porque fue bastante, yo coincido con usted, fue bastante escuchado y pensado en Mar del Plata. Así que en el 2019 habrá espacio para ver cómo construimos esa herramienta, a mí me imagino yo, ojo, o bueno, a mí me inquieta eso, digamos. Me parece que sí es interesante que conozcamos eso para construir mejor estrategias y llegar a más públicas. La disputa de sentido es algo que no se nos puede perder de vista, más allá que la pasemos bien haciendo radio, que está y nos mueve el deseo, ¿no? La pasamos bárbaro, pero además tenemos que tener en cuenta esa dimensión de disputa política, ¿no? Así es, bueno, sí, la pasamos bárbaro, la verdad es que yo antes de comenzar a hacer radio, escribía. Ah, mirá. Ahora no escribo más. Claro. No soy la que publica las notas. Abandoné la tarea de escribir. La pasamos de distintos formatos. Ahora solo radio. Bueno, Celeste, habrá encuentro 2019, habrá 2019, tenemos de todo el 2019, a las platenses estamos que nos mueven. Ya no podemos sumar más cosas las platenses porque vamos a colapsar. No sabés, este sábado ya tenemos la primera reunión de comisión organizadora del Encuentro Nacional, Plurinacional, así que estamos, el año que viene tenemos de todo. Entonces ahí ya que estamos en esto de las confianzas políticas y las alianzas, ya que se viene una próxima reunión, compromiso al aire, ir ya proponiendo la radio abierta, Cien La Plata, también nos encontramos todas. Nos encargamos personalmente. Nos encargamos personalmente. Se encargan. Porque además este año, entre el EU, fuimos, vinimos, hacíamos tantas cosas, parecemos muchas pero no somos tantas, y teníamos tantas cosas que cubrir, para la radio, para la página, los audios. Íbamos y veníamos, que el paso por la radio abierta, a mí que me gusta quedarme en la radio, era como efímero, no podíamos, llegábamos, ¿qué necesitan? Ahora volvemos. Así que para el año que viene, yo te juro, te juro, que va a haber cable, va a haber, claro, cosas mínimas van a estar garantizadas mínimamente. El gasebo y alojamiento. Ahí está. Y alojamiento. Sí, alojamiento gratuito para todas las radialistas. Así que allá vamos por el 2019, Encuentro de los Radialistas, Encuentro Nacional, Radio Abierta. Nos encanta ser radialistas y ser feministas. Y militar en eso. Un abrazo enorme. Bueno, gracias por llamar. Un abrazo para todas. Gracias, Celeste. Chao, chao. Pasaba la compañera, otra bruja.